Los morados siguen realizando su pretemporada. Este jueves José Giaconi afirmó llegar al Zapriza para ser campeón. El argentino encontró en buena forma física al grupo. El Zapriza que queremos es un Zapriza protagonista, un Zapriza que va a buscar los partidos en todos lados, que tiene la capacidad de atacar pero que también de ser equilibrado a la hora de defenderse, donde se repartan los esfuerzos y que el equipo se vea compacto. El ex técnico académico afirma que tiene una buena relación con Justin Campos. Esto ayudará a encontrar más éxitos morados. Nosotros nos conocemos hace tiempo, yo estuve acá trabajando nueve años, luego me fui tres años a la UCR y ahora estoy de regreso y lo conozco a él desde siempre. Nos conocemos, la personalidad de cada uno, trabajamos en un ambiente ameno, cada uno es receptivo de lo que dice el otro y tratamos de complementarnos para lograr una buena química. En su primera etapa, el hoy asistente estuvo nueve años en el Zapriza, por lo que se acopla rápidamente en su regreso a Tibás.